a la humanidad. Te puedo decir textualmente lo que le dije a Chávez. Señor Presidente, Fidel es un hijo de puta. Me está acusando de algo en lo que él le montó una trampa a usted para utilizarlo y sacarle provecho a Venezuela. Aquí tienen las pruebas. Betancourt, el padre de la democracia, advirtió del interés de Fidel Castro por adueñarse de las riquezas de Venezuela. No lo había logrado hasta la llegada de Hugo Chávez. No logramos controlar el poder. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Como todo socialista, antes de llegar al poder, encubrió sus planes de hegemonía y control político. Yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Cuba logró americanizar el modelo despótico soviético. En el año 60 empezaron a llegar los soviéticos a Cuba. Enviados por la Unión Soviética a organizar los servicios de inteligencia y los servicios de contrainteligencia sobre todo. Llegaron 40.000. Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Gracias.